¡Es de mí! ¡Mario! ¡Muy buenas a todos soletes! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sol Negro! ¡Un saludo, colegas! Y bueno, soletes, hoy vamos a banear un poquito, ya que os traigo unos cuantos mods del Ultra Street Fighter IV. Y bueno, es un juego que hace muchos, muchos años que no juego, la verdad. Y estoy muy falto de práctica, pero bueno, si me gana no meter una paliza, no os extrañéis. Y bueno, supongo que algunos también me notaréis la voz un poco rara, y es que se me ha estropeado el otro micro y he comprado uno nuevo. Y mira como son las cosas, el otro micro era un micro de los chinos, de 3€, súper malo, y se oía genial, vamos. Y este me ha costado 40€, unos 45$, y ya veis como se escucha. Y bueno, vamos a pasar ya al combate, a ver como se nos da después de tanto tiempo, Optimus Prime vs Leonardo de las Tortugas Mutantes Ninja. ¡Míralo que guapo es mi bichito verde! ¡Haduken! Bueno, más o menos de los combos básicos me acuerdo. Vamos a intentar, ya os digo, no quedar mucho en ridículo. Y lo que os quería comentar es que como veis, los mods de Ultra Street Fighter IV son muy vistosos. Y es que en este juego es posible editar las texturas de los personajes en una sola capa. Con lo cual puedes conseguir efectos como la piel de la tortuga, o lo bien que ha quedado Optimus Prime. Esto es totalmente imposible en Xenoverse, porque ahí no disponemos de un método para editar las texturas juntas. Se hace con un trazado de una parte y el color de otra. Pero bueno, no os voy a marear con eso. Le hemos esquivado el ataque especial. Y bueno, nos está ganando de momento. Vamos a ver si remontamos. Que ya me empiezo a acordar más o menos de los comandos. ¡Has hecho un Soryuken! ¡Metsu! ¡Haduken! ¡Keyo! Perfecto, hemos ganado el primer combate. Cosa que no esperaba, la verdad. Si os soy sincero. Vamos a ver si tenemos la misma suerte en el siguiente combate. Y lo acabamos rápido. De momento no más que hacemos que dar saltitos. ¡Haduken! Bueno, como veis, Optimus Prime está en Rew. Y tiene todo su moviset. Y la verdad es que... Porque es el personaje que más utilizaba en el clásico Street Fighter. Y bueno, ya le queda poca vida a Dan. Vamos a ver si acabamos rápido con él. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué os parece, chicos, el juego? La verdad es que a mí me gusta mucho el Ultra Street Fighter. La verdad es que soy un nob absoluto. Pero bueno, iré mejorando con el tiempo. ¡Ay, ay, ay! Nos hemos comido. La magia corda de Dan o de Leonardo, la tortuga mutante. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, Soletes, para finalizar daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, las buenas sensaciones. Y pediros disculpas por el micro. Intentaré solucionarlo. Así como de las realentizaciones de este vídeo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, Soletes. ¡Un saludo! Zat stracar el versículo 3 Puedo hacerlo porque ya sea suena estar aquí en bazán cambiando todos tus dos progresos. F solucionan las partes.